que tal chicos como están el día de hoy vamos a aprender en esta clase virtual todo lo que son los programas y también vamos a aprender lo que es la computadora y su función pero antes de empezar esta clase virtual voy a pedirte que si tienes tu libro de computación lo traigas para poder junto con él desarrollar esta clase ahora si no cuentas con tu libro de computación no te preocupes sólo presta atención a todo lo que vamos a decir y hacer en este clase virtual vamos a empezar con la clase y para este día vamos a ver el siguiente tema reconozco las diferentes versiones de windows vamos a conocer cómo ha ido evolucionando este sistema operativo y vamos a ver para qué sirve esto siempre hemos visto o escuchado windows entra de repente al windows 10 pero no conocemos quizás mucho sobre este sistema operativo no bien empecemos aquí tenemos por ejemplo el escritorio del sistema operativo windows windows 10 es la última versión que tenemos ahorita el que más se utilice casi por casi por todas las personas quizás que conozco pero no es lo único eso es un programa un sistema operativo comercial comercial pero no es el único también contamos aquí está su icono correspondiente esta pequeña ventanita no se llama windows y ahora vamos a conocer el sistema operativo linux no sé si ustedes lo han escuchado si no es así pues es algo novedoso que también tiene sus últimas versiones ahí tenemos el icono del pingüinito que se caracteriza es el sistema operativo es un sistema operativo libre que quiere decir esto que no tiene un costo como el windows que tiene un costo de una licencia y eso genera más inversión donde parte de una persona pero esto lo puedes descargar de internet instalarlo con programas originales y todo es libre todo lo puedes descargar de internet no tiene un costo sobre este sistema operativo en europa lo utilizan muchos pero vamos a conocer otro más que contamos con el sistema operativo mac os ahora este sistema operativo es muy bueno aunque están compitiendo con el windows 10 pero como verás en la imagen es muy parecido tiene su sistema operativo algunos dicen que es muy bueno aunque están compitiendo con el windows 10 pero como verás en la imagen es muy parecido Tiene sus iconos Pero siempre tiene algunas características Diferentes a las otras Bien Ahora vamos a pasar A lo que es Windows Dejamos de lado Los demás sistemas operativos Ahora vamos a hablar de Windows Este es el Windows XP De repente tu papá o tu mamá o tu abuelo Ha utilizado este sistema operativo En su tiempo Era muy utilizado Por casi todas las personas Que tienen computadora Era muy fácil de entrar Fácil el manejo No tenía muchos errores Que algunas veces Los sistemas operativos tienen Y aquí te pongo la fecha Cuando fue lanzado Fue lanzado el 24 de agosto del 2001 ¿No? Este fue el año en cual La Microsoft, que es la compañía Lanzó este sistema operativo Y se volvió realmente Uno de los más utilizados En el mundo ¿No? También contamos Vamos a ver Este de lo que es el Windows 7 Ahora, el Windows 7 En su momento También fue un sistema operativo Muy útil Prácticamente Prácticamente Hicieron un buen diseño De este sistema operativo Mucha gente se adaptó a esto Hasta llegó al punto De desaparecer Quizás De Windows XP En cuestión de su utilización Ya las computadoras Se adaptaban fácilmente A este sistema operativo Y podía utilizarlo libremente Antes que sigamos avanzando Quiero que entiendas Que el sistema operativo Y tanto estás escuchando Esta palabrita Es un programa Que controla A otros programas Es como se podría decir El programa base Si la computadora No tiene un sistema operativo No va a encender Aunque tenga Todas las partes De la computadora Entonces Este sistema operativo Es base Para que funcione La máquina Y pueda controlar A los demás A los demás programas Si continuamos El que le sigue Es el Windows 8 Ahora Este Windows 8 Que fue lanzado El 26 de octubre Del año 2012 Se hizo más que todo Para lo que son Pantallas touch Las personas Podían manipular Los iconos Con el dedo Puede entrar Pero no tuvo Bastante aceptación A las personas Tradicionalistas No más les gustaba El uso del mouse Y todo eso Hubieron también Ciertos errores Que tuvieron Que arreglarlo Pero que lo encontraron En el transcurso De la utilización Entonces No fue Muy útil En el sentido De que no lo utilizaron Muchas personas Es más Algunos Continuaron Con el Windows 7 Y esto Quizás lo dejaron Como algo opcional Pero después de eso Y de tantas De repente Demanda Que querían algo nuevo Aparte del Windows 8 Salió El Windows 10 Ahora El Windows 10 Fue lanzado El Windows 10 Fue lanzado en 29 de julio Del 2015 Ahora Este sistema operativo Es como una combinación Del 7 Con el 8 Le digo así Porque tiene Este Para ambas Características Uno Que también tiene Para lo que son Pantallas touch Pueden manipular Con el dedo Y también Este Cuenta con Con lo tradicional Un botón de inicio Una barra de tareas ¿No? Como que esto Hizo que los usuarios De Windows Se sintieran más cómodos Y actualmente Es el que más vemos En las computadoras ¿No? Y bueno Esos son los Esos son los sistemas Operativos Que han ido evolucionando En lo que es Windows ¿Ya? Bueno chicos Espero que les haya gustado Esta clase Sé que es un poquito De repente Pesado El hecho de Ver la teoría La historia De la computadora Y de los programas Pero es necesario En algunos casos ¿No? Sé que de repente Algunos han sido Datos curiosos En los cuales Estuvo el peligro Y fue lanzado A esta fecha No sabía Es bueno conocer ¿No? Es bueno aprender Si te interesó Algunos de ellos Y quieres profundizar O tienes alguna pregunta La puedes dejar En el comentario En Youtube Que va a estar Este video Y quizás Pueda responderlo Y si no De repente Pueden guardar Esa pregunta Cuando tengamos De repente La oportunidad De estar En clase Y yo estoy Dispuesto A resolver Cualquier duda O pregunta Que tengas Ahora Para terminar Ya en la clase Vamos a A ver la actividad Del día de hoy Lo he elaborado En este documento En Word Ahora Si es que Tienes tu libro Tienes tu libro Desarrolla las páginas 5, 6 y 7 ¿Ya? Y si todavía No cuentas Con tu libro Puedes desarrollar Estas actividades Que están acá ¿No? Por ejemplo Aquí tienes que relacionar Estas imágenes Con sus iconos Correspondientes Dice Une con líneas De colores El escritorio Con el sistema operativo Al cual pertenece Es decir Que tienes que Trazar una línea El sistema operativo Con su icono ¿No? Como ya hemos visto En el video En la parte de abajo Tienes que Escribir ¿No? En los espejos En blanco La versión De Windows Que pertenece Cada botón Inicio ¿No? Uno es de Windows 7 Otro es de Windows XP Y también Contamos acá Con el botón De Windows 10 ¿No? Escríbelo ahí Ahora Seguro me preguntarás Profesor ¿Y cómo lo escribo Aquí? Bueno Tú le puedes Lo puedes Imprimir Y con tus colores Con tu lápiz Lo puedes desarrollar Si no lo puedes Desarrollar acá Si tu papá Tu mamá O alguien Que esté contigo Y sepa Cómo desarrollarlo Aquí en la computadora También te puede Ayudar a hacerlo No hay ningún problema La idea es que Trabajes estas actividades Para reforzar Lo que has aprendido ¿No? Es muy importante Esa es No es difícil Todo está en el video Y antes te animo A que lo desarrolles ¿No? Vuelvo a decir Los que cuentan Con su libro No hagan esta ficha Si no desarrollen Las páginas 5, 6 y 7 ¿Ok? Bueno chicos Será hasta otra clase Muchas gracias Por su atención ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!